Al oeste iría el equipo de Pascuti para que aparezca de arriba Maciel, el hombre de los goles importantes en un partido que parecía complicado. En la tribuna que da las vías, Maciel ponía el 1 a 0 ante Morón para que Cacho Córdoba, el hombre que desde el fondo marcaba el estilo de Almagro, el aguerrido defensor que llegaba de los Andes, que llegaba también de Cipolletti, convertía su primer gol con la camiseta tricolor. Cacho Córdoba, fundamental en la defensa, en el grupo.